Música Sí, entiendo que la propuesta que gana es aquí, Audi Perú, la misma que ha estado durante este último tiempo trabajando con el municipio, con los fondos cercanos, ¿cierto? Y esto es por 900 millones de pesos. Lamentablemente, como que decirlo y quiero que quede en acta, esta empresa, la verdad es que yo la he estado investigando desde el contrato pasado y es una empresa que nace prácticamente para trabajar con La Pintana, con la municipalidad de La Pintana. La experiencia que tiene a mí me sorprende porque la experiencia que tiene es solamente con el municipio de La Pintana. Por lo tanto, cualquier no extraña que tenga un 95,11% comparado con Santillana, que está oportunando, ya que es una empresa mucho más reconocida de la experiencia. La verdad es que los productos que han entregado en torno al puntaje CINCE o al mejoramiento de la calidad de la educación en nuestros colegios municipales no condice tanto con todos los millones que le hemos pagado con recursos para que hagan evaluaciones y mejoramiento con los profesores, incluso en enero, febrero y marzo. Tengo que recordar que en la licitación anterior se le aumentó el contrato del cual yo también voté en contra de esta misma empresa por las mismas razones que hoy día sostengo. Los productos que nosotros podemos percibir en los niños, en los profesores, la verdad que los obliga incluso a los profesores a entregar una pauta y vaya para la casa y trabaje. Por lo tanto, a mí, de verdad, que son las razones con las que yo voy a votar en contra de esta misma empresa.